hola 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 qué tal bueno estoy haciendo desbloqueando ingenieros y esta vez me tocaba vamos a ver cómo se llama este hombre esta vez me tocaba este el dv butterman y pedía 50 unidades de brandy labiano vale en principio bueno cuando buscas en la página web de las mercancías y así no se encuentra entonces bueno buscando poco no cuesta mucho encontrarlo pero bueno ya vengo yo con él con el tema os explico y lo hemos encontrado en esta estación bueno vamos primero al mapa os explico mira estamos en la estación que se llama lave vale solo lave y aquí está el ingeniero en cuestión vale entonces el ingeniero es ya os he dicho el waterman vale este de aquí el dv butterman entonces aquí lo que te pide 50 unidades de brandy labiano vale aparte has conseguido acceso porque tu rango de comercio con la federación de pilotos es mercaderos superior o sea que hay que subir no es tan fácil y después pues lo que os digo tenéis que venir aquí a esta estación vamos a servicios vamos a mercado y aquí normalmente nos dan 24 o sea que tenemos que hacer y yo me espera un tiempo y no me ha dado la posibilidad de de comprar más entonces he ido a he ido ahí donde está el ingeniero vale entregó los entregar los 24 entregar los 24 he vuelto a la estación he cogido 24 más al final he cogido dos y ya está vale lo tenéis aquí en este en este planeta y ya está yo creo que es bastante es bastante fácil pasa que yo cuando vi el brandy labiano pues también me quede un poco así un poco raro y aquí hasta aquí nos vemos en otra chao 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 y aquí está